¡Suscríbete al canal! ¡Concreta ese sueño dormido! ¡Sáca ese proyecto a la luz! Porque en nuestra universidad encontrarás las respuestas para mejorar la vida de las personas. El mundo necesita espíritus emprendedores. ¡Despierta tu espíritu emprendedor! Ciencias, Humanidades, Artes. Admisión 2019. Universidad Mayor para espíritus emprendedores. Ya, ya chicos, ahí sí. Ahora sí. Lo que les estaba explicando era que vamos a empezar al tiro a la clase porque esta es una clase especial que es el resumen final de plan común. Recuerden que en la clase anterior ya vimos las leyes que rigen el sistema solar. Así que hoy lo que yo hice en esta clase fue hacer muchos mapas conceptuales de todo lo que hemos visto. ¿Ya? Para que a ustedes les quede, perdón, como un resumen y después cuando vuelvan a ver la clase quizás les va a servir a ustedes para hacerse como un resumen de todo lo que hemos visto durante el plan común. ¿Sí? Y ahí obviamente ustedes les vayan agregando sus apuntes y las cosas que ustedes necesiten agregar. Me voy a achicar un poco porque tapo. Ahí sí. Ya chicos, entonces nosotros cuando empezamos con el plan común lo primero que vimos fue ondas. Vimos clasificación de las ondas, ondas en general y habíamos algunas características importantes. ¿Ya? Primero vimos una clasificación que yo puse dos de las más importantes. Ya no todas porque hay varias clasificaciones. Recuerden, ojo, que yo estoy haciendo como puse lo más importante porque obviamente hay muchas cosas por ahí. Una de las clasificaciones es de su naturaleza y ahí teníamos que pueden ser mecánicas y electromagnéticas. ¿Ya? ¿Qué significa que una onda sea mecánica? Que necesita un medio de propagación. ¿A qué se refiere con un medio? El aire, el agua, pero nunca el vacío. Necesita un medio material para propagarse. Por otra parte, que una onda sea electromagnética es que también lo puede hacer en un medio, pero además lo puede hacer en el vacío. Y habíamos dicho que es por esta razón que a nosotros nos llega la luz de las estrellas, porque la luz es una onda electromagnética. ¿Sí? Así que eso tiene que ver con necesito un medio y además la electromagnética es el vacío. Ejemplos de ondas mecánicas, recuerden que teníamos el sonido. Teníamos, por ejemplo, las ondas sísmicas, eran ondas mecánicas cuando vimos sismos. Electromagnéticas, tenemos la luz, tenemos las ondas de radio, rayos X. Y sentido de propagación, tenemos las longitudinales y las transversales. ¿Ya? Chicos, yo les dije, esto tiene que ver con cómo vibran las partículas. ¿Ya? Entonces, las longitudinales, yo les dije, acuérdense de un resorte. ¿Por qué de un resorte? La onda ya se está propagando en esa dirección. Recuerden que la dirección no es lo mismo que el sentido. La dirección tiene que ver horizontal, vertical, no importa si es para allá o para allá. Ya horizontal o vertical. Ya en este caso, la onda es igual que un resorte. Se propaga hacia allá. Y las partículas, ¿cómo se mueven? Así. Se comprimen y se dilatan, se comprimen y se dilatan. Igual que un resorte. Entonces, nosotros podíamos decir que una onda longitudinal es aquella en donde la dirección de propagación es igual a la dirección de vibración de las ondas. Todo se mueve horizontalmente. Tanto la onda y cómo vibran las partículas. Todo horizontal. Por eso, como un resorte. ¿Cuáles son las ondas transversales? Recordemos que las transversales son aquellas que, como una cuerda, que acá puse un GIF, ¿ya? La onda, la dirección de la onda va hacia allá, pero las partículas se mueven hacia arriba y hacia abajo. O sea que, la vibración de las partículas es perpendicular a la propagación de la onda. La propagación de la onda es horizontal y las partículas vibran hacia arriba y hacia abajo. Magnitud es importante, elongación, amplitud. Ya recuerden que la amplitud era la elongación máxima. Cuando la elongación tiene el valor más grande, nosotros hablábamos de amplitud. Un ciclo, la frecuencia, longitud de onda y periodo. Recuerden que la frecuencia es el número de ondas que se dan en un determinado tiempo. ¿Qué significa, por ejemplo, que el valor de la frecuencia que se mide en hertz? Me da 5 hertz. Que hertz, recuerden que es lo mismo que 1 partida en segundo. ¿Qué me está diciendo ese valor? Me está diciendo que se realizan 5 ciclos completos en un segundo. ¿Ya? Eso es lo que me dice la frecuencia. La longitud de onda era la distancia horizontal de un ciclo completo. Nosotros teníamos un ciclo completo. ¿Cuánto es esa distancia horizontal? ¿Ya? Y se abreviaba con esta letra lambda. Y el periodo, que es la letra T, es el tiempo. Si es tiempo, por ende se mide en segundos o en horas. Ya, pero casi siempre en segundos es el tiempo que se demora en realizar un ciclo completo. Y acá tenemos una relación. Esta V es la rapidez de propagación. ¿Qué tan rápido se propaga una onda? Porque nosotros vimos que las ondas varían según el medio en el que se encuentre. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la rapidez de propagación es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Obvio, la rapidez de propagación es igual a la longitud de onda a partir de en el periodo. Después de que vimos ondas, vimos sonido. ¿Sí? Vimos que el sonido era producido por la vibración de un medio material. Ya vimos que el sonido es una onda mecánica. Necesitaba un medio material para propagarse. Cuando este medio material se empieza a vibrar, entonces se produce el sonido. ¿Sí? Tenemos, las vibraciones pueden ser bajas, muy bajas, altas o muy altas. Cuando tenemos vibraciones bajas, ya hablamos de infrasonidos. Recuerden que los infrasonidos van entre los 0 y los 20 Hz. ¿Ya? Y después tenemos los ultrasonidos que por vibraciones muy altas. Y en este caso tenemos entre los 20,000 y ahí todo lo que, 20,000 hasta lo que sigue, Hz. Entonces, entre los 20 y los 20,000, perdona, estoy tapando. Entre los 20 y los 20,000 Hz. Nosotros tenemos, entonces, el campo auditivo del humano. ¿Ya? El humano puede escuchar entre 20 y 20,000 Hz. No puede escuchar ni bajo 20 ni sobre 20,000 Hz. Esas son frecuencias. H, Z, Hz. ¿Sí? Ahora, el sonido, ¿por qué se caracterizaba? Cosas importantes. El timbre. El timbre era característico, nosotros vimos, por ejemplo, de cada instrumento. Va a depender si puede que tenga la misma intensidad y la misma altura o tono. O la misma amplitud y frecuencia. Pero, ¿por qué se escuchan distintos? Porque su timbre es distinto. ¿Ya? La misma amplitud y la misma frecuencia para un violín no es lo mismo que para una guitarra. ¿Ya? El timbre es característico, entonces, de cada instrumento, por ejemplo. La intensidad tiene que ver con la amplitud. Entre mayor sea la amplitud, el sonido es más intenso. Y recuerden que la intensidad se mide en decibeles. ¿Sí? Ah, perdón. Decibeles. Así. Decibeles. Así se abrevia. Y la altura o tono tiene que ver con la frecuencia. ¿Sí? Y dependiendo de la frecuencia es que nosotros conocemos los sonidos graves y los sonidos agudos. ¿Cuáles son los sonidos agudos? Los que tienen una gran frecuencia. Y los sonidos graves son los que tienen una frecuencia pequeñita. ¿Sí? Entonces, recordar que la altura o el tono está relacionada con la frecuencia. Mayor frecuencia sonidos agudos. Menor frecuencia sonidos graves. La intensidad con la amplitud y en los que se miden decibeles. Y el timbre es característico ya de cada instrumento, por ejemplo. Después nosotros vimos lo que era la luz. Ahora sí ya me puedo bajar porque me veo rara y arriba. La luz. Dijimos que la luz se propaga rectilíneamente, de línea recta, pero en todas las direcciones. Por eso que acá, por ejemplo, hay un foco y no me veo solo, no estoy alumbrada solo yo, está alumbrado todo. Porque a pesar de que las líneas son rectilíneas, son en todas las direcciones. ¿Ya? Y dijimos que la luz podía sufrir de reflexión y refracción. Acá, este resumen solamente es de reflexión. Ya viene el de refracción. La reflexión, nosotros dijimos que podía ser difusa o podía ser especular. ¿Cuál es la diferencia? La difusa, por ejemplo, si yo me miro en esta hoja de cuaderno, yo no me reflejo. ¿Por qué? Porque a pesar de que la superficie se vea que es lisa y todo, de todas formas, por más que sea lisa, no está pulida. ¿Ya? ¿Qué pasa? Por supongamos que la superficie no es lisa, lisa. Vienen estas ondas, estos rayos de luz y chocan. Y como la superficie no está como perfecta, entre comillas, ya se van en cualquier dirección. Esa es la reflexión difusa. Y es por eso que en eso nosotros no podemos ver imágenes. La especular se vea, por ejemplo, en los espejos. Ahí ya tenemos una superficie completamente lisa y pulida. En donde vienen estos rayos, porque está la reflexión, recuerden. Supongamos que este es el espejo. Acá está. Recuerden que la normal es una línea imaginaria perpendicular a la superficie. Vienen estos rayos, chocan con este obstáculo que es un espejo y se reflejan. ¿Y cuál es la característica principal? Es que este ángulo, que es el ángulo incidente, es igual al ángulo que se refleja. Cuando se cumple que el ángulo incidente es igual al ángulo reflejado, nosotros entonces hablamos de reflexión especular, que es cuando nosotros se forman imágenes. Y nosotros vimos los espejos, que es dividido. Si ustedes se miran a un espejo o incluso en un papel de aluminio, igual hay una formación de imagen. ¿Ya? Entonces, tenemos los espejos planos y los esféricos. Los espejos planos, el típico espejo que nosotros nos miramos, que nos vemos derechos, que nos vemos del mismo tamaño, el mismo ancho, nos vemos idénticos. Ese es un espejo plano. Y los espejos planos crean imágenes virtuales. Las imágenes virtuales, chicos, son las que nosotros nos podemos ver. Bueno, en ese caso son espejos esféricos, pero supongamos que este es un espejo. ¿Yo por qué me puedo ver? Porque la imagen que se está formando aquí en el espejo es una imagen virtual. Las imágenes reales no se ven. Nosotros no las podemos ver. Tenemos que proyectarlas para poder verlas. ¿Ya? Y recordemos que acá cuando hablábamos de imágenes virtuales, era porque cuando hacíamos el diagrama de rayos, era porque los rayos originales que se reflejaban, se intersectaban. Cuando los rayos reales no se intersectaban, nosotros teníamos que prolongarlos y ahí había imágenes reales. Pero en los espejos planos solo hay imágenes virtuales derechos del mismo tamaño. Los espejos esféricos aquí cambian. Teníamos los convexos y los cóncavos. Convexos guatita para afuera, cóncavos guatita hacia adentro. En los convexos también tenemos solo imágenes virtuales y son imágenes exponentes que podemos ver. Como el que sale ahí. Creo que se fijen. Nos vemos derechos. Si usted va a un supermercado, de repente encuentran esos espejos. Ustedes se miran, se ven chiquititos, pero se ven derechos, no se ven con los pies hacia arriba. Nos vemos derechos más pequeños, pero nos vemos porque son imágenes virtuales. Y los espejos cóncavos, que son estos espejos así como hacia adentro, con la guatita hacia adentro, que muchas de las mujeres lo usamos porque agrandan la imagen. Pero ojo, que los espejos cóncavos, dependiendo de donde se ubique el objeto, nosotros teníamos imágenes reales y virtuales. ¿Qué significa eso? Que podemos tener un espejo cóncavo y nosotros podemos mirar y no vemos nada. ¿Qué significa? Que ahí se está formando una imagen real. Pero yo, entre más me acerque al espejo cóncavo, ya, me voy a poder ver. Y ahí es donde se crean las imágenes virtuales. Y es una imagen mucho más grande como se ve la imagen de abajo. Esa es una imagen virtual, porque si esa fuese una imagen real, no nos veríamos. Ya, no nos reflejaríamos en el espejo. ¿Sí? Eso con respecto a la reflexión de la luz. ¿Qué pasaba con la luz? Porque, fíjense, en la reflexión, el rayo choca con unos obstáculos y se devuelve a ese mismo medio. Si se encuentra siempre en el mismo medio, quiere decir que no varía su rapidez de propagación. Porque la rapidez de una propagación, la rapidez de propagación de una onda, varía dependiendo si cambia de medio. Acá no cambia de medio. Por ende, no varía su rapidez de propagación. Se va a seguir viajando con la misma rapidez, porque se encuentra en el mismo medio. A diferencia de la refracción. Porque la refracción, fíjense, dice, produce cambio de velocidad y cambio de dirección de propagación. ¿Por qué, chicos? Porque en este caso, el ejemplo más claro que yo creo que todos lo hemos hecho, en un vaso de agua poner, por ejemplo, una bombilla, un lápiz. Ustedes van a ver que el lápiz como que se corta. O la bombilla, o cualquier objeto que pongan ustedes. ¿Por qué sucede eso? Porque cuando una onda, en este caso específicamente la luz, ya cambia de un medio a otro, que en este caso sería aire y agua en el vaso con... Voy a acá dibujarle el monito. Si tenemos un vaso con agua y usted nos, por ejemplo, ponemos una bombilla, ¿sabe cómo que la bombilla se ve como cortada? Como que no es continua. ¿Ya? ¿Por qué pasa esto? Por refracción de la luz. Porque la onda, la luz, ¿ya? La luz no viaja con la misma rapidez en el aire que en el agua. ¿Ya? Por cambiar de medio, perdón, cambia la velocidad de propagación. Y también cambia la dirección. ¿Ya? ¿Por qué? Lo mismo que en antes. Supongamos que aquí está justo la separación entre el aire y el agua. ¿Sí? Entre el aire y el agua. O de cualquier medio. Viene una onda. Esta onda choca con acá. Ahora, si fuese el mismo medio, seguiría por la misma línea. Pero como cambia de medio, existen dos posibilidades. Que esta onda se acerque a la normal o se aleje de la normal. ¿Ya? ¿De qué depende eso entonces? Del medio al cual esté... Al segundo medio al cual esté pasando. Pero nunca sigue la misma línea. Porque al ser un medio distinto, va a variar su rapidez de propagación. Y por ende, va a cambiar también su dirección de propagación. Si no hubiese seguido en la misma línea. La refracción de la luz se rige por la ley de Snell. La ley de Snell es la que nosotros hablamos en un momento del índice de refracción. Ya, y acá teníamos dos casos, que los voy a escribir acá abajito. Teníamos dos casos. Ya, teníamos el ángulo de incidencia. Este va a ser el ángulo de incidencia, porque es aquí donde incide el rayo. Y el ángulo de refracción va a ser este o va a ser ese. Dependiendo si se acerca o se aleja. ¿Sí? Entonces, hasta acá, chicos, independiente de que la ley de Snell, si ustedes la buscan, va a salir como el seno, no sé qué. Porque el tema de PCEU es como más análisis. Y es este análisis que voy a hacer ahora. Cuando, supongamos que este es el medio 1 y este es el medio 2. Ya, ahí podemos ver que entonces, este, este, ¿cómo se llama? Esta onda se acerca a la normal o bien esta onda se aleja de la normal. ¿En qué caso pasa uno o el otro? Ya, vamos a ver. En el primer caso, recordemos que el índice de refracción que se abreviaba con una letra N era igual a la velocidad de la luz en el vacío partido de la velocidad de esa onda, ya, en ese medio. Entonces, ¿cuándo pasa esto? En el primer caso, cuando se acerca a la normal, es porque el índice de refracción del medio 2 es mayor que el del medio 1. Y el índice de refracción con la velocidad del medio son inversamente proporcionales. ¿Qué significa eso? Que esta onda anda más rápido en el medio 1 que en el medio 2. Como en el medio 2 anda más lentito, se acerca a la normal. En este otro caso, es todo lo contrario. El índice de refracción del medio 1 va a ser mayor al índice de refracción del medio 2. ¿Qué significa eso? Que va a ir más rápido en el medio 2 que en el medio 1. Como va más rápido en el medio 2, se aleja de la normal. Ese análisis habíamos hecho nosotros. Y ese es el análisis que se hace para la PSU. Cuando se acerca, cuando tenemos un índice, el segundo índice de refracción es mayor o bien, en el segundo medio anda más lento. Y cuando se aleja de la normal, cuando el índice de refracción del medio 1 es mayor o bien, va más rápido en el medio 2. ¿Sí? Eso es súper importante. Ahora, otra cosa. Nosotros dijimos, y esto también quiero que les quede súper claro. Nosotros dijimos que la rapidez de propagación era igual a longitud de onda por la frecuencia. ¿Sí? Nosotros decimos, chicos, nosotros estamos señalando que la rapidez de propagación cambia. Se va de un medio a otro. Yo les quiero poner un caso. Supongamos que yo estoy dando ahora mi clase y hay un alumno que está acá parado y hay otro alumno que está, por ejemplo, dentro de una piscina. Me van a escuchar de distintas formas. ¿Por qué? Porque el sonido, en este caso emitido por mí, ya no es igual, no viaja igual en el aire que dentro del agua, supongamos que hay una persona totalmente sumergida en el agua. Por eso me van a escuchar de distintas formas. Pero la frecuencia no está cambiando. Porque la fuente emisora que soy yo no está variando mi frecuencia. Estoy hablando igual. ¿Por qué entonces varía la rapidez de propagación? Varía porque la longitud de onda varía. Si la longitud de onda aumenta, la rapidez de propagación de la onda también aumenta. Si la longitud de onda disminuye, la rapidez igual. Pero en este caso la frecuencia se mantiene constante porque la fuente emisora sigue siendo la misma. ¿Ya? Recuerden que el sonido también se puede refractar. La luz también. ¿Ya? La refracción es un fenómeno para cualquier onda. Nosotros vimos específicamente el sonido y luz. Pero tanto la refracción como la reflexión son sonido, o sea, son, perdón, fenómenos que le ocurre a cualquier onda. ¿Sí? Y bueno, la refracción de la luz se aplica a las lentes delgadas. Vimos que corrigen defectos ópticos y teníamos la miopía y la hipermetropía. ¿Cuál es la diferencia? Y acá puse una imagen. Ya, voy a borrar lo que está ahí encima de la imagen porque si no, no se ve nada. ¿Cuál era la miopía? La miopía es la gente que tiene problemas para ver, no ven bien de lejos. Como no ven bien de lejos, ese es un punto. ¿Por qué se produce la miopía? Porque para un ojo común y corriente, o normal, entre comillas, digámoslo así, la imagen se tiene que formar justo aquí atrás, que es la retina. Para la gente que es miope, la imagen se forma delante de la retina. No pueden ver bien de lejos y se corrige con esto que está acá, que es una lente divergente. ¿Ya? Lente divergente. Divergente. Por otro lado, la hipermetropía, lo mismo, la imagen se debería formar justo aquí en la retina, pero no se forma justo ahí en la retina, se forma detrás de la retina. Por ende, la gente que tiene hipermetropía no puede ver bien de cerca y se corrige con una lente convergente. ¿Sí? Entonces, cuando, ¿por qué? La lente que hace, vienen estas vas de luz, se refractan dentro de la lente y corrigen este problema ya sea por miopía o hipermetropía. Pero estas dos, ¿por qué se estudian estas dos enfermedades? Porque hay gente que tiene miopía combinado con astigmatismo, ¿cierto? Pero porque el astigmatismo tiene que ver con otra enfermedad. Esto tiene que ver con el ancho del globo ocular. Si el globo ocular es muy grande, entonces por eso es que se forma adelante y no justo en la retina. Si el globo ocular es como muy angosto, es por eso es que se forma atrás y no justo en la retina. ¿Ya? Por eso se comparan estas dos enfermedades y no con otras. ¿Sí? Después empezamos a ver la parte de cinemática. ¿Ya? Eso fue todo ondas. Chicos, ondas es la parte más larga para la PCU. ¿Sí? Así que ojo con eso. Ya liberaron la PCU a admisión 2019. Ya lo subieron al DEMRE. Para que lo miren. Yo todo lo ejercicio que hemos hecho anterior ha sido 2018, 1017 o 1016. He intentado no ir más allá porque ya quizás como muy obsoleto. Pero miren que ya subieron al DEMRE. Ya chicos, después de que vimos ondas pasamos a fuerza y movimiento. Empezamos a ver lo que era la cinemática. Vimos que la cinemática describía el movimiento, solo lo describe, solo te dice cómo es el movimiento, nada más. Y UCI utilizaba conceptos como distancia, desplazamiento, velocidad y rapidez. Ojo, la distancia es un escalar. El desplazamiento es un vector. La velocidad es un vector. La rapidez es un escalar. Y la aceleración es un vector. Importante, ¿cuál es la diferencia entre un escalar y un vector? Es que el escalar solamente me da una unidad de medida. Por ejemplo, yo podría decir, ah, no, yo para llegar al trabajo camino 100 metros. Siempre daba este ejemplo. Pero es distinto que yo diga, no, yo camino desde acá, desde la sala, 100 metros por avenida Providencia, hacia el metro Baquedano. Bueno, en ese caso, aparte de la magnitud, que son los 100 metros, esa es la magnitud, el numerito, yo estoy dando información de la dirección y el sentido de mi movimiento. Eso es un vector. El vector es una magnitud física que te da información sobre su magnitud, que es un numerito con una unidad de medida, su dirección y su sentido. La distancia, por ejemplo, solamente es un escalar. Yo solamente camino 100 metros, pero no doy ninguna otra información, ¿sí? Así que ojo con eso. O, por ejemplo, si ustedes viven, aquí está, por ejemplo, su casa, y acá está el negocio para ir a comprar el pan, ya o ir a comprar cualquier cosa. Supongamos que el camino real es que ustedes de verdad tengan que hacer esto para llegar al negocio. Eso es la distancia, ¿sí? El camino real es la distancia, es un escalar. Los vectores, como en este caso vendría siendo el desplazamiento, lo único que hace es unir el punto de donde ustedes salen hasta el punto de donde ustedes llegan. Siempre es una línea recta y se representa con una flechita, ¿sí? Y dijimos que el movimiento se dividía en dos tipos de movimientos que fue los que analizamos, el uniforme y el acelerado. ¿Cuál es el movimiento uniforme o rectilíneo uniforme? Acá habían características muy importantes, chicos, porque si a usted le dicen, tiene un movimiento rectilíneo uniforme, ¿cuáles son las características principales? Que la velocidad, así se abrevia velocidad con una flechita arriba porque es un vector, es constante. ¿Qué se refiere a que la velocidad sea constante? Yo le dije, hay autos, por ejemplo, que tienen algo que se llama velocidad crucero, que ustedes lo activan y andan siempre a 100 kilómetros por hora. Eso significa que sea constante, siempre igual, ¿ya? Pero, ¿por qué la velocidad es constante? Porque un movimiento rectilíneo uniforme recorre distancias iguales en tiempos iguales. Distancias iguales en tiempos iguales. ¿A qué se refiere eso? Que recorra distancias iguales en tiempos iguales. Supongamos que yo la primera hora, la primera hora recorro, no sé, 80 kilómetros, a la segunda hora voy a recorrer 80 kilómetros más, a la tercera hora 80 kilómetros más, así. Recorre distancias iguales en tiempos iguales. Es por eso que ya la velocidad es constante. Y como dice un compañero por ahí, que su aceleración es cero. ¿Por qué? Recuerden que cuando ustedes, por ejemplo, la gente que maneja o visto a alguien manejar, cuando ustedes varían la velocidad es que el auto, por ejemplo, acelera, ¿ya? Si yo quiero aumentar la velocidad, estoy variando la velocidad. Chicos, siempre, 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 si hay variación de la velocidad, hay aceleración. Acá la velocidad no está variando, siempre se mantiene igual. Es por eso que en estos movimientos la aceleración es cero. ¿Y por qué le pongo una flechita arriba? Porque la aceleración también es un vector. Y los movimientos acelerados. En movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad con la rapidez, por lo general, coinciden. ¿Por qué? Porque como van en línea, por ejemplo, si yo me muevo de aquí a acá, en este caso, la distancia va a ser igual al desplazamiento. Como la distancia, porque la distancia se relaciona con la rapidez y el desplazamiento con la velocidad. Por eso en este caso coinciden, porque distancia con desplazamiento coinciden, ¿ya? En física no se trabaja con trigonometría, ¿ya? El análisis, por ejemplo, de la ley de Snell se hace eso. ¿Qué pasa con el rayo? Se acerca, se aleja, ¿sí? Ya. Y para un movimiento acelerado, importante, acelerado. Acá ya tenemos variación de velocidad. Pero ojo, lo que se estudia en esta parte de física para la PCU, en este caso, la aceleración es constante. ¿Cuándo la aceleración es constante? Yo les dije, si hay aceleración es porque hay variación de velocidad, ¿ya? Pero entonces, para que la aceleración sea constante, significa que esta variación de velocidad en el tiempo tiene que ser igual. Por ejemplo, yo en dos segundos, aumenté un kilómetro por hora la velocidad. En dos segundos más, un kilómetro por hora más. En dos segundos más, uno más. Y así, chicos, ¿ya? Para que la aceleración sea constante, ¿ya? Es importante que la variación de la velocidad sea uniforme. Cada cierto tiempo, la velocidad varía de igual forma, ¿ya? Eso es lo que se estudia en física, en este caso. Manteniendo la aceleración constante, ¿sí? Después vimos la dinámica. Cuando en fuerza y movimiento estudiamos dinámica, la dinámica es aquel que estudia las causas del movimiento. ¿Cuál? Porque fíjense, en antes era cómo es un movimiento, qué magnitudes tiene, características. Acá te dice por qué se están moviendo las causas de esto, ¿ya? ¿Qué son las fuerzas? ¿Cuáles son las causas del movimiento? Son las fuerzas. Nosotros vimos fuerzas, por ejemplo, vimos la fuerza peso, la normal, la tensión, la fuerza de roce, ¿sí? Las fuerzas, ¿por qué tienen magnitud, dirección y sentido? Porque las fuerzas también son vectores. Y si son vectores, tienen esas tres características. Ya, las fuerzas producen torque y producen aceleración. Esto que está acá del torque, lo vamos a seguir viendo ahí. Ay, perdón. Lo vamos a seguir viendo en... Ahí. Se me cerró. El torque lo vamos a ver en el electivo, pero las fuerzas producen torque y aceleración. Y acá vimos las leyes de Newton. La primera ley de inercia dice que todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme a menos que haya una fuerza. ¿Qué significa eso? Si yo estoy aquí en reposo y no actúa ninguna fuerza sobre mí, yo voy a seguir en reposo. Si yo voy manejando una velocidad constante, siempre igual, si no hay alguna fuerza que actúe, voy a seguir moviéndome con velocidad constante. Y en ambos casos la aceleración es cero. Tanto para un cuerpo en reposo como para un cuerpo de movimiento rectilíneo uniforme. Pero, por ejemplo, si yo estoy aquí en reposo y no actúa ninguna fuerza, sigo en reposo y mi aceleración va a ser cero. Pero si viene alguien y me empuja, ya voy a tener aceleración. Porque ya hay una fuerza actuando sobre mí. Las fuerzas pueden ser por contacto o pueden ser a distancia. Y la ley de Newton más importante, la segunda ley que dice que la sumatoria de las fuerzas o la fuerza neta significa que todas las fuerzas que están presentes en un cuerpo es igual a la masa por la aceleración. Ojo, si a mí el enunciado en física, chicos, me dice que se mueve con un movimiento rectilíneo uniforme o que está en reposo, cualquiera de esos dos me está señalando que la aceleración es igual a cero. ¿Qué significa eso? Que la sumatoria de todas las fuerzas me va a dar cero. Si no me señala eso, significa que la sumatoria de las fuerzas va a ser igual a masa por aceleración. ¿Sí? Ya. Y dicho eso, vimos la parte de dinámica. Y después nos pasamos, en todo esto que hemos... Esto lo hemos visto casi en todo el semestre, a la energía. Dijimos que la energía siempre se conservaba. ¿Qué podía ser cinética o potencial? La cinética tenía que ver cuando un cuerpo estaba en movimiento. Yo en este momento estoy en reposo, no tengo energía cinética. Yo me empiezo a mover e instantáneamente tengo una energía cinética asociada. Teníamos la energía potencial que tiene que ver dónde se ubica un cuerpo, ya, en un sistema de referencia. No es lo mismo la energía potencial que tengo yo aquí sentada. Ahora si me pongo en una silla o me subo arriba de la mesa. Ya, la energía potencial tiene que ver con... Ah, sí. Bien lo que pregunta Miguel. Recuerden también que para esta parte de acá, la tercera ley de Newton habla de las fuerzas de acción y reacción, ya. Toda fuerza que aplica una acción tiene una reacción. Si yo empujo la pared, yo estoy aplicando una acción mano-pared y la reacción sería pared-mano. ¿Sí? Ojo con eso. Esa es la tercera ley de Newton. Son fuerzas de igual magnitud y dirección, pero en sentidos contrarios. Y se aplican en cuerpos distintos. Por eso una vez vimos que el peso con la normal a veces coinciden. Coinciden que tienen la misma magnitud, pero no son fuerzas de acción y reacción, ya. Las fuerzas de acción y reacción actúan en distintos cuerpos. Así que peso con normal no son fuerzas de acción y reacción, ¿sí? Que coinciden en otra cosa. Ya. Y la energía dijimos que se dividen estas dos. Energía potencial gravitatoria y elástica. Elástica, nosotros si en la PSU vemos que le llaman muelle o lo que nosotros conocemos como resorte, potencial elástica. Y la potencial gravitatoria tiene que ver en donde se ubica un cuerpo. ¿Y qué era la energía? Era la capacidad para efectuar trabajo. ¿Qué era el trabajo, chicos? Hay fuerzas que producen trabajo y fuerzas que no. Puede que alguien me quiera empujar y no me pueda desplazar. Yo me, por ejemplo, hay alguien, supongamos que hay alguien que me está empujando. No está aplicando una fuerza suficiente para que yo me pueda mover, para que yo pueda cambiar mi posición. Por ende, en ese caso no hay trabajo. Pero si viene alguien y logra que yo me cambie de mi posición inicial a otra posición, que yo me mueva, me desplace, ya tenemos trabajo. ¿Sí? Recuerden que el trabajo es la fuerza por el desplazamiento. Vimos los casos cuando era, ¿sí? Vimos, nosotros se reducía a esa fórmula porque en la PSU se trabaja con fuerzas horizontales. Pero el trabajo tiene que ver con eso, con que una fuerza logre desplazar a un cuerpo. Si no lo logra desplazar, entonces no hay trabajo asociado. Después vimos lo que era la temperatura y el calor, que también está dentro de este eje temático que se denomina energía. ¿Sí? Vimos que la temperatura se asocia a la energía cinética de traslación de átomos y moléculas. ¿Qué tan rápido se están moviendo estos átomos o estas moléculas? Si se mueven muy rápido, tienen gran temperatura. Si estas se mueven muy lento, bajas temperaturas. Las temperaturas se pueden medir, ¿con qué? Con termómetros. Y aquí vimos las escalas termométricas. Y las principales son las de Kelvin y Celsius. Y acá yo les puse la relación. Acá está la de Celsius. Este recuerden que es el punto de congelación del agua. Congelación. Y acá de ebullición. Acá arriba, ¿cierto? Entonces, nosotros por lo general conocemos grados Celsius. Nosotros cuando vemos la temperatura, chicos, en las mañanas, en la tele, lo dan con grados Celsius. Pero aquí está el equivalente. 100 grados Celsius es equivalente a 373. Ahí está el decimal. Pero por lo general, para cálculos se utiliza 373. 0 grados Celsius es igual a 273. Y hay algo que se llamaba el 0 absoluto. El 0 absoluto es para la escala de Kelvin, no para la escala de Celsius, ¿sí? Para la escala de Kelvin, ¿por qué se llama 0 absoluto? Porque no se han podido llegar a temperaturas más bajas que 0 Kelvin, que son alrededor de menos 273 grados Celsius. Temperaturas más bajas. ¿Y por qué es complicado? Porque recuerden, a menor temperatura las moléculas se están moviendo muy lento. Entonces, en ese punto, el movimiento de las moléculas, de los átomos es casi imperceptible, ¿sí? Por eso es que se llama 0 absoluto. No se ha podido llegar a temperaturas bajo estas, ¿sí? Y también habíamos visto, como dice, hay algunos donde aparece Fahrenheit, que nosotros igual vimos la transformación. ¿Se acuerdan que vimos cómo llegara la fórmula? Vimos que era una función lineal, ¿sí? Pero recuerden, chicos, que esto es un resumen como mucho más amplio, lo que no significa que no tienen que ver igual a todas las otras clases. Después hablamos de calor, ¿ya? El calor, el calor es energía, y por eso el calor, como al ser energía, se puede transmitir o se puede transferir. ¿Cómo se puede transmitir o transferir? Mediante conducción, convección, radiación. Recuerden que la conducción tiene que ver con el contacto entre dos cuerpos que están a diferente temperatura. La convección, recuerden, cuando yo caliento agua, ¿qué pasa con el agua? Esta masa de agua que está abajo con mayor temperatura sube y la que está abajo con menor temperatura baja. Y se van generando corrientes convectivas. Y la radiación, nos habíamos dicho, por ejemplo, una fogata, el mismo sol. Y por eso se puede transmitir o se puede transferir, porque el calor es energía en tránsito. Por eso se mide en Joule o en calorías, porque es energía, cualquier tipo de energía. Potencial, cinética o calor, se mide en Joule. ¿Sí? Produce dilatación. Vimos, por ejemplo, que era súper importante los rieles del tren. Tienen una separación debido a que el calor produce que los materiales, dependiendo de qué tipo de material, se dilate. Y también, obviamente, produce cambios de temperatura. Y acá es donde hablábamos de equilibrio térmico. Si tengo dos cuerpos a distintas temperaturas que entran en contacto, van a tender a regular sus temperaturas, lo que se llama equilibrio térmico. Le dije, si yo tomo una taza de té en mis manos, mis manos se van a calentar. Y tenemos los estados de la materia, sólido, líquido y gases. ¿Cómo se llama uno con otro? ¿Sí? Por ejemplo, sólido, líquido, fusión, vaporización y así. Que también era importante que lo recordara. ¿Sí? Chicos, importante. Esto es muy rápido porque ya nos queda poco tiempo para hacer los ejercicios. Alguien me está preguntando que si usted y yo les pongo una gráfica, ¿sí? Y ustedes ven algo así. Importante. Hay algo que se llama calor sensible. El calor sensible es el calor que produce cambios de temperatura. Acá tenemos temperatura. El calor sensible es aquel que produce la temperatura. Cuando hay cambios de estado, por ejemplo, de sólido a líquido, ya la temperatura permanece constante. Por ejemplo, acá yo podría decir que el agua solamente es sólida. Y acá cuando está cambiando de fase, acá es lo que se llama calor latente. El calor latente es el que funciona en los cambios de estado. Pero en los cambios de estado, la temperatura se mantiene constante. Y acá vamos a tener una parte sólida y una parte líquida. Una vez que ya se convirtió totalmente en líquida, la temperatura comienza a aumentar. Y acá de nuevo. Cuando pasa de líquido a gas, la temperatura de nuevo se mantiene constante. Y ahí tenemos el calor latente. Y acá vamos a tener líquido y gas hasta que pasa totalmente a gas y vuelve a aumentar la temperatura. La temperatura es constante en los cambios de estado. ¿Ya? ¿Y cómo se llama el calor que trabaja cuando va variando en la temperatura? Calor sensible. Y en los cambios de estado en donde la temperatura se mantiene constante, calor latente. ¿Sí? Ya, chicos. Lo que hice yo fue agarrar algunos ejercicios de esta, como la parte de la PSU 2019, que ya se subió al DEMRE para que lo vean. Intenten hacer todos los ejercicios. Ustedes sí miran la solución y después miran la solución. Para que se hagan así como un auto ensayo PSU. Y yo intenté sacar uno de cada resumen que hice, de cada punto. ¿Ya? Dice, un haz luminoso se refracta desde un medio P, voy a hacer el dibujito, desde un medio P a un medio Q. Dice, con un ángulo distinto de 90 respecto a la interfaz. Aumentando su longitud de onda. Yo dije, si aumenta la longitud de onda, aumenta la rapidez. ¿Sí? ¿Qué significa eso? El enunciado me está diciendo que la rapidez en el medio Q es mayor a la rapidez en el medio P. Porque me dice que aumenta su longitud de onda, tiene como consecuencia que aumente su rapidez de propagación en ese medio. En comparación a la que tenía con el medio P. ¿Qué fue lo que escribí aquí? La rapidez de propagación de Q es mayor que la rapidez de propagación en el medio P. ¿Cuál de las siguientes situaciones es compatible con lo descrito? ¿Qué significa eso? Viene un rayo luminoso. Choca. Sí, porque es un as luminoso. Un as de luz. Choca acá con este cambio de medio. Si aumenta la rapidez, se aleja. Se aleja entonces de la normal. Dicho eso, ¿qué pasa con la rapidez del as en el medio Q respecto al medio P? Ya dijimos. Aumenta, o sea, igual imposible, disminuye no, disminuye tampoco. ¿Ya? Chicos, y aquí está, porque puede ser la B o la D. Me está hablando del ángulo de refracción del as respecto al ángulo de incidencia. Este es el ángulo de incidencia. Si este se aleja, este es el ángulo refractado o el ángulo de refracción. ¿Cómo es el ángulo de refracción respecto al ángulo de incidencia? Se nota. Si se aleja, obviamente aumenta el ángulo de refracción. Y es por eso que la alternativa correcta es la letra B. Pero para la gente que dijo la letra D no estaba tan perdido. ¿Sí? No es que esté mal. Pero ojo con eso. Si este as luminoso se aleja de la normal, obviamente aumenta el ángulo. Y es por eso que aumenta la rapidez de propagación y el ángulo de refracción es mayor al ángulo incidente. Y es por eso que es la letra B. ¿Sí? Imposible que sea la D también. Porque el ángulo de incidencia y refractado nunca es igual. Nunca. De hecho, yo podría, solo con mirar eso, yo podría haber eliminado estas dos. ¿Por qué? Al cambiar de medio, cambia su rapidez de propagación. Por ende, para que sea igual, significa que sigue por esa línea. Y no sigue por esa línea. Al refractarse, o se aleja o se acerca. Pero nunca sigue en la misma dirección. ¿Sí? Es por eso que la alternativa correcta es la letra B. Con eso finalizamos entonces la pregunta desafía y vamos para la pregunta número 2. La ecuación itinerario. Esto es para movimiento y lo puse para que nunca olvide la ecuación itinerario porque sirve de mucho para la PCU. La ecuación itinerario de un cuerpo que se mueve rectilíneamente, pero no me dice nada más. Si uniforme, si nada. Rectilíneamente es esta que está acá. En el sistema internacional de unidades. ¿Cuál es la rapidez del cuerpo? La ecuación itinerario es así. Es la posición inicial, más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Qué significa? Creo que se fijen en lo que nos están dando acá. Nos están dando este número, que lo más probable es que sea la posición inicial, y nos están dando la velocidad inicial por el tiempo. Chicos, ¿y por qué no me sale esta parte que está acá? Ah, ¿por qué no me sale esto que está acá? Significa, entonces, que la aceleración es cero. Es decir, que es un movimiento rectilíneo uniforme, con su velocidad siempre constante. ¿Sí? En unidades del sistema internacional, en este caso, el 5, recuerden, sería 5 metros partido por segundos. ¿Sí? Por eso, muy bien, a todos los que hicieron la alternativa B. Pero recordar toda la ecuación itineraria que la anoté, ¿por qué no sale de repente esa última expresión de un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado? Porque si es un movimiento rectilíneo uniforme, o bien, el cuerpo está en reposo, la aceleración es cero. Entonces, todo eso se hace cero. Y es por eso que la alternativa correcta es la letra B. ¿Sí? Muy bien, para lo que hicieron la letra B. Vamos con la pregunta número 3. En las siguientes opciones se representan situaciones en las que un bloque se encuentra sobre una superficie horizontal bajo la acción de ciertas fuerzas. Si solo se consideran las acción de las fuerzas representadas y todas ellas son de igual magnitud, por ejemplo, todas son 5 newtons, todas. Ya, eso se refiere, igual magnitud. ¿En cuál de las situaciones el bloque tiene velocidad constante? Chicos, velocidad constante, aceleración igual cero. Ley de Newton, la sumatoria de todas las fuerzas, entonces, va a ser igual a cero. Porque la aceleración es cero. ¿Cómo yo logro que todas las fuerzas, al sumarlas, sean cero? Que tengan igual magnitud, que tengan igual magnitud y dirección, pero tengan sentido contrario. ¿Por qué? ¿Por qué sentido contrario? Porque acá me dicen que son igual magnitud. Supongamos que esta es 5 newtons, como el sentido se da con el signo. Si para allá es positivo, para allá es negativo. Sería menos 5 newtons. Entonces, si yo sumo esas fuerzas, 5 menos 5 me da cero. La única forma que la sumatoria de todas las fuerzas sea cero, es que las fuerzas que están actuando en un cuerpo tengan igual magnitud y dirección, pero en sentidos contrarios. El enunciado ya me decía que tenían igual magnitud, entonces yo tenía que buscar pares de fuerzas que tuvieran la misma dirección, en este caso ambas son horizontales, pero en sentidos contrarios. Así que, súper bien, la alternativa correcta es la letra D. ¿Por qué la A no puede ser? Porque supongamos que esta es 5 newtons. Ahí la sumatoria de fuerzas me daría 5. La sumatoria de fuerzas me daría 5. Yo necesito que me dé cero para que se cumpla con esta idea de que se mueva con una velocidad constante. ¿Ya? Es por eso que la alternativa correcta es la letra D y no la letra A. Vamos a la pregunta número 4 porque ya se nos va el tiempo. Dice, si M es la masa de un cuerpo, G la magnitud de la aceleración de gravedad, H la altura que se encuentra respecto al nivel de referencia de la energía potencial gravitatoria, y B su rapidez. ¿Cuál de las siguientes expresiones permite calcular su energía mecánica si H y B no son nulas? Recuerden que la energía mecánica es igual a qué? A la energía cinética más, no sé por qué lo puse como sumatoria, energía mecánica, ahí sí, es igual a la energía cinética más la energía potencial. ¿Por qué es importante que me diga que ni H ni B son nulas? ¿Por qué es importante? ¿Cómo se calculaba la energía cinética un medio de la masa por la rapidez al cuadrado? Por eso es importante que me diga que esta B no es nula, porque si esa hubiese sido nula, la energía cinética se hace cero. Más, y la energía potencial va a ser la masa por la aceleración de gravedad por la altura. Por eso es también importante que me diga que la altura no es nula, porque si hubiese sido nula, chicos, si es nula todo este término también se hace cero. Como ninguna de los dos es cero, la energía mecánica en ese momento va a ser igual a la energía cinética más la energía potencial. Porque, por ejemplo, yo en este caso que estoy sentada quieta, no tengo energía cinética. Entonces mi energía mecánica es igual solo a mi energía potencial, porque mi energía cinética es cero. Y es por eso que la alternativa correcta es la letra B. ¿Sí? Muy bien. Pregunta número 5. Que esta me importa que la hagamos. Dice que un cuerpo de 2 kilogramos, kilogramos es masa. ¿Sí? Necesita absorber 2, joule. Ah, me está hablando. Recuerden que el calor es energía y se puede medir en joule. Entonces necesita absorber calor. Calor. El calor es el que se puede transmitir. El calor va a ser 2,4 por 10 elevado a 4 joule de calor para aumentar su temperatura. Recuerden que la variación de la temperatura es igual a qué? A temperatura final menos temperatura inicial. ¿Cuál es la variación de temperatura en este caso? Va desde 293 hasta 323. O sea, la temperatura inicial es 293 Kelvin y la final es 323. Eso me da 30 Kelvin. Ahí tengo la variación de temperatura. ¿Sí? Sin cambiar de fase. ¿Cuál es el valor del calor específico? Recordemos que el calor es igual a la masa por el calor específico por la variación de temperatura. Yo quiero conocer la C. Ese es el calor específico. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Calor, masa y variación de temperatura se está multiplicando. Entonces pasan dividiendo. ¿Cómo me quedaría entonces que el calor específico arriba, ¿cuánto es? 2,4 por 10 elevado a 4. Abajo me dice masa, que es 2, por 30. Ojo, 2,4 por 10 elevado a 4 es igual a qué? Si yo tengo, voy a poner 3, 0. Si yo tengo la coma acá, me está diciendo que la tengo que mover 4 veces. 1, 2, 3, 4. Entonces, lo mismo que yo diga 24,000. ¿Sí? Entonces yo podría decir, ah, ya. Entonces esto es igual a 24,000. 2 por 30 es 60. Y si ustedes calculan eso, ese cálculo les va a dar, porque yo tengo aquí todo anotado para no. Espérame un poco. Les va a dar 400, ¿cierto? 400. Y 400 es lo mismo que yo escriba 4 por 10 elevado a 2. Porque fíjense, si está acá, se corre 2 veces la coma. 1, 2. Entonces 400 es lo mismo que 4 por 10 elevado a 2. Así que súper bien a la gente que dijo que el calor específico para que este cuerpo de 2 kilogramos de masa que necesita absorber ese calor, aumente su temperatura de 293 a 323, es de 4 por 10 elevado a 2. Que es lo mismo que 400 joules, kilogramos, kelvin. Chicos, imagínense si a ustedes la prueba se les olvida la fórmula. Ustedes pueden mirar las unidades de medida. Si arriba hay joules, significa que me está hablando de calor. Si abajo hay kilogramos, significa que me está hablando de masa. Y si acá hay kelvin, significa que me está hablando de temperatura. En caso de que a ustedes se les hubiese olvidado esto en la prueba, con las unidades de medida, ustedes ya, por eso es importante que sepan las unidades de medida de las cosas por separado. Porque yo con la unidad de medida podría haber llegado a la fórmula. Ah, calor partido en masa por temperatura. ¿Qué temperatura? Siempre es la variación de la temperatura. ¿Sí? Entonces para la pregunta 5, la alternativa correcta es la letra D. ¿Cómo estamos ahora? Vamos a hacer... Ah, y esta es la última pregunta. ¿Qué me importa? De hecho es la última. Me importa mucho que la veamos. Esto fue lo último que vimos, leyes de Kepler. ¿Sí? ¿Cuál es lo que decía la ley de Kepler? Y eso es súper importante. La ley de Kepler decía que el periodo, que era el tiempo, ¿ya? De un planeta igual a una constante por la distancia media al cubo. ¿Se acuerdan? Esa era la ley de Kepler. Una de las leyes de Kepler. ¿Por qué me importa que vean este ejercicio? Porque dice, considerando que la distancia entre la Tierra y el Sol es una UA. ¿Qué es UA? UA es unidad astronómica. ¿Y cómo se define la unidad astronómica? Una unidad astronómica es la distancia de la Tierra al Sol. Por eso es una. Una unidad astronómica es igual a la distancia de la Tierra al Sol, que es alrededor de 150 millones de kilómetros. ¿Por qué se usa esta unidad y no kilómetros? Porque si no estaríamos trabajando con 150 millones, números demasiado grandes. Por eso para la parte de universo se utiliza esta unidad de medida para distancia. Unidad astronómica. Un UA es la distancia de la Tierra al Sol, que es alrededor de 150 millones de kilómetros. ¿Sí? Ya. Ahora, entonces, nosotros vamos a tener que el periodo de la Tierra al cuadrado es igual a esta constante por el radio de la Tierra al cubo. Y dice que la distancia de Neptuno al Sol es de 30 unidades. Ah, ya, entonces. El periodo de Neptuno es igual a la constante por el radio de Neptuno. Acá va el cuadrado y acá va el cubo. Todo lo que está con T es de la Tierra y todo lo que está con N es de Neptuno. Ojo, chicos. Importante. Estas constantes son iguales porque es una constante. Entonces, yo podría despejar. Yo podría decir, ah, la constante acá sería igual a qué? Al periodo de la Tierra al cuadrado partido el radio de la Tierra al cubo. Y acá yo podría decir que la constante es igual a qué? Al periodo de Neptuno al cuadrado partido en el radio de Neptuno al cubo. Y como son iguales, yo puedo, estas constantes tienen el mismo valor. Yo le dije, no es necesario que lo aprendamos de memoria. Yo podría decir, ah, ya, entonces el periodo de la Tierra al cuadrado partido en el radio, en la distancia media, perdón, de la Tierra al cubo es igual a lo que tenemos de Neptuno. ¿Sí? Y qué me dice acá? Nosotros sabemos que este 1 y este 30 son distancias. O sea, son estos R. Y me dice, ¿cuántos años terrestres equivale el periodo orbital de Neptuno? Ah, entonces tengo que despejar el periodo orbital de Neptuno. Lo estoy despejando de aquí mismo. Este radio pasa multiplicando. Me quedaría que el radio de Neptuno o la distancia de Neptuno al Sol por el periodo de la Tierra, que nosotros sabemos que un año terrestre son alrededor de 365 días, es igual al radio de la Tierra al cubo. Y acá solo hay que despejar cosas. ¿Cuál es la distancia de la Tierra al Sol? Un 1 al cubo. Obviamente acá te dice cuánto equivale el periodo, a cuántos años terrestres. Un año terrestre es un año terrestre, ¿cierto? La distancia de la Tierra, a ver, espérense, aquí parece que me equivoqué. Sí, porque arriba, perdón. ¿Por qué me equivoqué, chicos? Porque acá arriba habla de Neptuno, no de la Tierra. Y Neptuno son 30 unidades astronómicas, eso sería 30 elevado a 3. Y abajo va el de la Tierra, 1 elevado a 3, por el periodo de la Tierra al cuadrado. Pero yo necesito solo el periodo de Neptuno, no el periodo al cuadrado. Entonces aplico raíz cuadrada. ¿Qué significa esto? Que para que se me vaya esto de que está acá, todo esto queda en raíz cuadrada. Ya, el 1 al cubo es 1 y la raíz de 1 es 1. Entonces me va a quedar así, 30 elevado a 3. Abajo me queda un 1 que es igual. Y acá se me iría el 2 con la raíz. ¿Qué significa eso? Que el periodo de Neptuno es igual a la raíz de 30 elevado a 3 del periodo de la Tierra en cuanto a años terrestres. ¿Sí? Y es por eso que la alternativa correcta para este ejercicio también es la letra E. ¿Sí? Ya chicos, espero que la... Esta estaba un poquito más complicada, la dejé al final. Pero con esa idea de que ustedes ya sepan que es una unidad astronómica, que también es distancia. Solamente que se trabaja con esos números. Porque si no serían números gigantes. ¿Sí? Bueno, espero que hayamos aclarado algunas dudas. Obviamente por el tiempo que tenemos no alcanzamos a hacer muchos ejercicios. Pero intenté poner uno de cada eje temático. Y espero que el resumen que hice les sirva de algo para cuando puedan volver a ver la clase. Anoten ahí algunas cosas que le quedaron. O el mismo... Anoten los mismos cuadros en mapas conceptuales. Y le agreguen algunas cosas que ustedes ya han ido sacando clase a clase. Bueno chicos, la gente que no continúa en física electivo, fue un gusto. ¿Sí? Espero que les vaya súper bien. Y obviamente la próxima clase ya empezamos con física electivo. No todos, por lo general, no todos dan en física electivo. Pero para los que siguen, nos vemos entonces el próximo jueves. Gracias a todos obviamente siempre por aportar positivamente a estas clases. ¿Ya? Nos vemos. Que estén todos súper bien. Todos tienen una idea. Todos tienen un sueño que los desvela. Todos tienen un proyecto dando vuelta en la cabeza. Pero muy pocos son los que se atreven a emprender y hacer que las cosas pasen. Pon esa idea en acción. Concreta ese sueño dormido. Saca ese proyecto a la luz. El mundo necesita espíritus emprendedores. Despierta tu espíritu emprendedor. Admisión 2019. Universidad Mayor para espíritus emprendedores.